Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil En este vídeo vamos a desarrollar un binomio al cuadrado, el que aparece aquí en pantalla Vamos a ver un método muy sencillo de hacerlo En primer lugar, para desarrollar un binomio al cuadrado, vamos a utilizar siempre esta fórmula de aquí Esta fórmula es una fórmula que ustedes deben aprenderse O de tener apuntada en algún formulario, ya que es importante Ya después de aplicarla varias veces, se la van a aprender, se la van a memorizar Haciendo muchos ejercicios Y es la fórmula que se usa para cualquier binomio al cuadrado En nuestra fórmula aparece A más B elevado al cuadrado Lo que vamos a hacer es tomar el primer término de nuestro binomio como si fuera A Y el segundo término va a ser como la B Y vamos a escribir esta fórmula aquí delante Pero en lugar de escribir las letras, la A y la B, vamos a poner paréntesis De esta forma Aquí teníamos A cuadrada, entonces ponemos unos paréntesis y un cuadrado Después aparece más 2, más 2, así lo ponemos El A y el B, en lugar de ponerlos, ponemos paréntesis Y lo mismo con el B cuadrada, un paréntesis y A cuadrado Y adentro de estos paréntesis vamos a poner los valores de A y de B Que son los que se muestran aquí A vale 2x y B vale 4 Así que como este es A cuadrado, vamos a tener 2x Aquí también es A, así que aquí también es 2x Y aquí es B, así que aquí es 4 Después aquí es B al cuadrado, así que va a ser 4 Ese sería el primer paso Lo siguiente que vamos a hacer son operaciones algebraicas, sencillas En primer lugar tenemos aquí un 2 elevado al cuadrado 2 al cuadrado es lo mismo que 2x2, nos queda 4 Y tenemos x al cuadrado, ese simplemente lo vamos a escribir así x al cuadrado Después tenemos que multiplicar estos tres términos de aquí Siempre hay que empezar multiplicando los números 2x2 nos queda 4, 4x4 nos queda 16, ponemos entonces 16 Y la x la pasamos Y después tenemos aquí 4 elevado al cuadrado O lo que es lo mismo 4x4 Que nos queda 16 Este de aquí es el resultado de desarrollar este binomio al cuadrado Ahora tenemos otro caso cuando tenemos en lugar de aquí tener un más Tenemos un menos El procedimiento cuando es un menos es muy similar La fórmula que usamos es esta de aquí Si se fijan, esta fórmula es igual que la de arriba Nada más que en donde está el 2 es un menos en lugar de un más Todos los demás términos son iguales Los que están al cuadrado siempre van positivos Porque cualquier número negativo al cuadrado se hace positivo Y el único que importa es el término de en medio Ese es el que cambia el que se hace negativo Entonces igual que antes vamos a tomar el primer término como la A Y el segundo término va a ser la B Ahora vamos a escribir la fórmula Pero con paréntesis, en lugar de poner la A y la B Vamos a poner paréntesis Igual como hicimos aquí arriba Nada más teniendo cuidado de poner el signo menos Y dentro de los paréntesis vamos a poner el valor de A y de B Como A vale 5x, aquí va a ir 5x y aquí también 5x Y como B vale 2y, aquí va a ir 2y y aquí también 2y Y lo siguiente es hacer las operaciones Empezamos con el primer término, tenemos 5 al cuadrado Lo que es lo mismo 5x5 es 25 Y x al cuadrado lo ponemos Después vamos a multiplicar aquí los números 2x5 son 10 10x2 son 20 Así que ponemos menos 20 Y pasamos la x y la y Tal como están Y finalmente aquí tenemos 2 al cuadrado 2x2 es 4 Y al cuadrado ponemos y al cuadrado Y este es el resultado del desarrollo de este binomio Como ven es muy sencillo Simplemente hay que aplicar estas fórmulas Y ya está Ahora les propongo a ustedes que intenten Desarrollar estos dos binomios que aparecen aquí Aplicando las fórmulas correspondientes Aquí tenemos una con un más, otra con un menos Y siguiendo el procedimiento del video Y en el próximo video les muestro La solución para que ustedes comprueben sus resultados Si les gustó el video den like Comenten si tienen cualquier duda o sugerencia